¡Sigue el frenético mes de octubre en la Liga Santander! Vallecas estrena la cuarta de las cinco jornadas previstas con dos equipos llamados a luchar por la permanencia, pero muy distanciados en la tabla, Rayo Vallecano y Cádiz. Los de Iraola llegan asentados en la media tabla gracias a su competitividad y al esfuerzo colectivo de un equipo con hasta ocho goleadores distintos. Solo Isi Palazón ha sido capaz de repetir. Mientras, el Cádiz intentará escapar del descenso con su plan habitual y que casi le da el triunfo en su último desplazamiento en Girona, solidez defensiva y sacar el máximo provecho de sus ocasiones. La jornada once arranca en Vallecas con una batalla para seguir en la élite. Solo vale ganar.